Esta actividad del Colegio Liceo Lorenzano nace como producto de la inquietud de los mismos estudiantes preocupados con los cambios climáticos que está teniendo el mundo y preocupados sobre las condiciones de vida que le vamos a dejar a los hijos de nuestros hijos. Nace la inquietud producto de los contenidos programáticos que estamos desarrollando en el curso de Ciencias Naturales y que ellos creen que es importante el poder formar conciencia en cada uno de nosotros como seres humanos en que todavía podemos hacer algo por minimizar la contaminación que estábamos realizando sobre nuestro planeta Tierra que es nuestra casa. Y entonces estamos en esta inquietud conjuntamente con los estudiantes de poder organizar este panel foro en donde permita tener mayor conocimiento teórico y a la vez poder realizar algo práctico que cada uno de ellos tomen conciencia en que deben utilizar los recursos naturales de la mejor manera y que deben de prioridad, darle prioridad a no utilizar artículos que puedan contaminar más nuestro planeta Tierra. Prueba de ello es que después viene una campaña en contra de las bolsas de nylon. Es la campaña que van a realizar para pedirle a las amas de casa y a todas las personas que van a los mercados, supermercados a que lleven sus bolsas de manta y que ya no vayan solamente así con las manos vacías y regresen con 7, 8 bolsas de nylon del supermercado o del mercado. Entonces la inquietud de los estudiantes hoy es poder formar conciencia ecológica en cada uno de nosotros porque después de esta también, de esta campaña, una campaña en contra de la bolsa de nylon viene una campaña de reforestación. Entonces vamos a ir paso a paso tratando de llamar la atención en cada uno de los ciudadanos no solamente de Lorenzano sino también de Xuchitepeque en que es necesario que nosotros como profesionales, como maestros y como ciudadanos de este país estemos comprometidos a tener un mejor planeta. Esa es la inquietud del desarrollo del panel foro de hoy porque sabe muy bien que dentro de más o menos 70 años el agua potable, bebible para el ser humano va a estar en condiciones muy pésimas y que esto va a provocar enfermedades graves en la población no solamente guatemalteca sino del mundo y que esto puede generar una tercera guerra mundial como producto del agua potable. Esta es una responsabilidad de cada uno de aquellos que hacemos educación porque no se vale de que si nosotros estamos detrás de 40, 20 estudiantes no podamos formar conciencia ecológica en cada uno de los estudiantes porque depende de nosotros que el planeta Tierra que le vayamos a dejar a los hijos de nuestros hijos dentro de 70 años las condiciones ambientales van a ser peores de las que hoy tenemos con estos cambios climáticos que de repente en el pleno mes de marzo tengamos heladas frías o tengamos lluvias intermitentes o los mismos fenómenos naturales como el MITS, como el STAN, como la tormenta de 12 que están acabando con la población en el mundo producto de los desastres naturales. Este desequilibrio ecológico entonces se está provocando que hoy tengamos pésimas condiciones de vida. Hoy están participando grandes profesionales como el señor Virgilio Alcántara, el licenciado y máster Luis Felipe Arias Barrios, el compañero doctor Sammy Alexis Ramírez Juárez y también está con nosotros Hugo Zacayón y el distinguido señor Adrián Donis que son conocedores de este tipo de problemas que atraviesa el país y el mundo y son de los que han impulsado a través de iniciativas propias proyectos que permitan minimizar la contaminación ambiental en nuestras jurisdicciones para que también podamos eliminar los basureros clandestinos que son focos de contaminación en cada uno de los municipios podamos contrarrestar que los drenajes vayan a parar los ríos naturales para que las poblaciones que viven en las partes bajas de Mazatenango no estén bebiendo agua contaminada, agua de heces fecales. Esa es la inquietud de cada uno de nosotros y comprometidos con toda la población especial y sobre todo con la vida humana.